¿Tienes hígado graso, vista borrosa o anemia? Entonces esta receta es para ti, sígueme y comparte este video. Hola Sonia Vidal, para iniciar con esta receta necesitaremos una manzana verde a esta le retiraremos la semilla, guarda este video para ver la receta las veces que quieras. Luego la cortaremos en trocitos pequeños. El otro ingrediente que usaremos es una remolacha, a esa le retiraremos su cáscara, luego la aplicaremos en trocitos. También necesitaremos el jugo de dos limones. Finalmente, incorporaremos unas hojas de apio. Ahora en una licuadora agregaremos todos esos ingredientes, los trocitos de manzana, los trocitos de remolacha, el jugo de los limones, las hojas de apio, una taza de agua y procesaremos hasta que todos los ingredientes se trituren bien. Luego de que esté todo bien triturado, lo agregaremos en un vaso, le pondremos un poquito de miel y mezclaremos muy bien. Para consumir este licuado lo vas a tomar todos los días durante una semana. Si quieres que haga un video para ti, sígueme y comenta la receta que necesitas. Pronto lo publicaré. 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 Pronto lo publicaré.